Creo que ya al final me he visto toda la carterera de Netflix, o sea, he visto todas las series, todas las películas que hay por ver y ahora mismo es que... no sé qué viene después de esto, chicos, porque deberían de sacar, yo qué sé, más series y más cosas porque ahora mismo estoy un poquito aburrido... ¿Qué? Un momento, ¿qué? ¡Mi salvación! ¡Me están tocando la puerta! ¡Sí! ¡Qué lía! ¿Qué pasa, Marci? ¿Te interesa una biblia? Eh, no os lías... bueno, o sí, porque es que realmente estoy muy aburrido, Lías, no sé qué hacer, me he visto ya todo Netflix completo Pues leer la biblia completa tardas más, eh, que verte todo Netflix Es verdad que ese libro es muy, muy, muy grueso, eh Bueno, te puedo vender también un reto de likes, ¿qué te parece? ¡Prefiero el reto de likes, Lías, como hacer el reto de likes en este vídeo! Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse, tienen que reventar el botón de likes y tienen que comentar la palabra chiquito ¡Pues vale, chicos y chicas! ¡He escuchado a Lías! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes en este vídeo! No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo y además tienen que comentar la palabra chiquito en los comentarios, chicos ¡Réventar el botón de likes! ¡Bien! A ver, Masi, ven, siéntate en el sofá ¿Qué pasa, Lías? ¿Qué ocurre? A ver, recomiéndame una serie de Netflix ¿Una serie de Netflix? Mira, Elite ¿Eso está muy bien, Lías? Vale, bueno, mejor vamos a mi casa, venga Acompáñame ¡Lías, que a mí me gusta el amor juvenil! ¡Like si tú también te has visto a Elite! Madre mía, chaval Es que, a ver, es una serie muy bien montada sobre un instituto de niños ricos y aparecen niños no tan ricos y les tratan mal pero luego se hacen todos del mismo grupo y hay... bueno, pues eso Hay cosas que pasan, no voy a hacer spoiler Ah, vale, vale Bueno, a ver, acompáñame, Masi Acompáñame, te acompaño He hecho un nuevo descubrimiento ¿Cómo que... Lías, ¿qué has descubierto de Lías? Pues, a ver, eh... No sé cómo explicarlo He descubierto una forma, sobre todo, para trolear ¿Para trolear? ¿Y a quién? Uy, ya sé a quién vamos a trolear ¡Al calvo! Eh, sí, sí, por ejemplo, por ejemplo Es una... a ver, todavía no le he encontrado utilidad como tal ¿Sabes? Porque tampoco lo he podido hacer tan, 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 tan chiquito como para que pueda servir pero tiene, tiene su utilidad, Masi Vale, 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 ¿y qué consiste? Vale, pues mira, consiste en hacer muy chiquito a alguien ¿Cómo que... en ser como un bebé? No, más, mucho más ¿A más pequeño todavía? Mmm, sí, como el tamaño, a ver... Mira, como este lápiz, más o menos ¿Cómo que...? Elías, ¿y cómo tú puedes hacer así de pequeño en Minecraft? Bueno, pues con un cambio molecular que he hecho, una secuencia que he montado ahí en la máquina Elías, quiero probar eso, Elías, tiene que ser muy épico eso Eh, vale, pues sí, lo podemos hacer sin ningún problema, Masi Vente, vente conmigo Es como ver a... a todo el mundo desde una perspectiva mucho más pequeñita Sí O sea, todo sería gigante, Elías, tu cabeza sería más gigante todavía, ¿eh? No, no, Masi, al contrario Bueno, sí, si tú estás pequeñito, sí, claro, obviamente Exactamente, exactamente, claro, porque lo vería todo ultra mega gigante, Elías Sí, me voy... o sea, no me voy a convertir hoy en Yenga, porque si no, no podría bajar tanto la cabeza para verte La hondiría en el suelo, ¿sabes? Es verdad, es verdad, ahora que lo pienso, eso es verdad A ver, dame un momento que tengo que preparar aquí todo Prepárate en la máquina, esto ni duele ni nada, ¿eh? Vale, vale, perfecto, perfecto, ¿esto no duele? Vale, no, no, te lo juro que no duele A lo mejor un poquito, pero un poco, ¿eh? Yo confío en ti, Elías, ¿eh? Vale, vamos a ir por partes, te voy a hacer pequeñito por partes, ¿vale? Vale, vale, vale Vamos a probar, pues, con la mitad Venga, por ejemplo, venga, ¿estás listo, Masi? Sí, sí, estoy listo, listísimo Vale, coge aire, coge aire Elías, me noto más pequeño Claro, ahora eres la mitad de grande Mira, más o menos me deberías llegar por el ombligo, ¿no? Sí, más o menos por el ombligo Elías, no... ¿Qué pasa? Elías, llego a otra parte Al ombligo Bueno, al ombligo, Elías Eh, pero me noto muy, muy chiquitito Parece que eres gigante Claro, claro, ahí está la gracia Parezco un bebé a Cucu Mira, eres de la misma altura que la palanca, más o menos, mira Pues sí, más o menos, literalmente, Elías O sea, mido un bloque, creo Vale, ven conmigo, ven conmigo Que tengo que ir haciendo, tengo que ir haciendo mediciones Te voy a medir, ¿vale? Ah, me vas a ir midiendo, que bueno Claro, te voy a medir Y ahora ya hacemos el siguiente cambio para ir a trolear, ¿vale? Vale, vale Vale, ponte aquí ¿Sabes como esto, que le ponen a los niños para ver cuánto crece? Pues ya sabes a ver cuánto me ha dado pequeño A ver ¿Cuánto mido? Vale, mides, mides bastante poco 80 centímetros mides ahora mismo, ¿eh? Bueno, oye, no está tan mal tampoco, ¿eh? Venga, ven, ven que te voy a hacer, que midas 10 centímetros O sea, voy a hacer más pequeño todavía Claro, métete a la máquina, venga Más mía, 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 mía Mira que es que para subir un escalón tengo que saltar Claro, luego ya para subir va a ser más complicado Vale, a ver, ¿estás listo, Masi? Sí, sí, estoy listo Venga, pues ahí, a ver ¿Cuánto mides tú en la realidad, Masi? 1,80 Vale, pues vas a medir ahora 11 centímetros Ahí está Vale, perfecto A ver Elías casi no puedo subir Venga, ven, ven conmigo, Masi Elías, que parezco una hormiga Sí Ven, que te voy a medir Elías ¿Qué pasa? Va muy rápido Ya, 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 ya sé que eres para ti corto Vale, ponte en la pared Me pongo aquí Vale, a ver ¿Cuánto mido? A ver... Mide como medio bloqueo, así, ¿eh? Mido menos de medio bloque, Elías Vale, sí Sí, sí, sí Mides 11 centímetros 10,70 y largo 11 Redondeando Bien, me he convertido en una cucaracha Venga, sígueme No, te podría hacer más pequeño incluso, ¿eh? Más pequeño no No, que si no me pisa ¿Quieres que te haga un poquito más pequeño? No, no, no Un poquitín más Ahora para arriba Ahora para arriba Vamos para arriba ¿Estás subiendo ya o no? Que me da miedo, ¿eh? Sí, sí, estoy subiendo Vale, espérame, espérame ahí, chiquitín Lo mío es que no salto No puedo ni llegar a la mesa Vale A ver, ven Masi, te voy a abrir la puerta Porque imagino que tú no puedes Venga, vamos Ay, gracias, Elías Gracias ¿Y ahora cuál es el plan? ¿El plan? Pues vamos a trolear a Pancry, ¿no? Es verdad, es verdad Vale, pues tú tocale la puerta Y yo me cuelo así como en plan de que no vea nada Vale Y empiezo a gritarle Le cuento cualquier historia, ¿no? Exactamente, exactamente Vale, róbale algo Róbale algo y tráemelo, Masi Que le troleamos Pancry, ¿quién es? Vale, vale, perfecto Ay, estás con Nacho de más, ¿eh? Vale, vale ¡Eh, qué pasa, Elías, bro! Uy, ¿dónde te has dejado el sombrero? El sombrero me lo ha dejado, tío Pues mira Llego en el mejor momento Porque me he puesto a vender sombreros ¡Hola, Elías! Hola, Nacho Ah, paso, paso, claro Sí, sí, sí Mira, y he aprendido trucos de magia Pancry, piensa en un objetivo O sea, en un objetivo En un objeto, perdón ¿Ha hecho algún ruido? No, ¿tú? Ha sido mi tripa, perdón Eh, piensa en un objeto de tu casa Pancry Un objeto, un objeto, un objeto Vale, lo tengo, en la mente Lo tengo, sí Dime, no, no, no Piensa, vale Ya lo tienes, ¿no? Sí, lo tengo Vale, quédate aquí Mira, voy a salir un momento, ¿eh? Vale Vale, deja la puerta abierta Que se airea un poquito, ¿sabes? La casa Ajá Tú, mírame No me pierdas de vista Me estás viendo, ¿verdad? Te estoy viendo, sí Vale, vale Tú sigue viéndome ahí Has visto que no estoy en tu casa, ¿no? No, no No está en mi casa Me lo llevo todo, me lo llevo Vale, ya verás, ya verás Es que esto es una Es un truco de magia que ha aprendido Me llevo la arma creativa Y las pesa Este maletín Este maletín es mágico Pancry ¿Ese maletín es mágico? Este maletín es mágico Hola Este maletín lo que puedo hacer con él Es que el objeto O los objetos que tú estás pensando ahora mismo En tu cabecita de calvo Pancry Ajá Y la cama Van a llegar hasta aquí Hasta ahí Corre, 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 corre ¿Qué dices? No, pues No me lo quiero ver ya Pero esto es un truco de magia ¿Puedo grabarlo? Es un truco de magia Mira, cierra la puerta ¿Puedo grabarlo? Que lo quiero subir a TikTok Vale Cierra la puerta Vale, dámelo, dámelo Ahí está Vale, abre la puerta, Pancry Abro la puerta Los objetos en los que estabas pensando eran Una máquina recreativa Para hacer pesas ¿Cómo? ¿Cómo Pancry ha acertado? ¿Una cama? ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde se colocan las pesas? ¡Pesas! ¿Y unas pesas por aquí? ¡Pesas! ¿Era eso? ¿Pancry? Guau ¿Has visto? El maletín es mágico Maravilloso Maravilloso Es increíble Ahora mismo estoy flipando, Elías ¿Qué has visto, Nacho? O sea, eres un crack Hay hormigas, eh Es que estamos en época de hormigas Sí Ah, vale, vale Pero hormigas muy raras, creo, ¿no? Sí Un momento ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué me ha pegado? Oh, Nacho No pegues a Pancry, hombre No le he pegado yo ¡Él es un guarro! ¿Qué haces? Yo no he sido ¡Chorizo! Yo no he sido ¡Chorizo! Yo no he sido ¡Él es peor que el chorizo portuano! ¡Pito era el peor que el chorizo portuano! Ah, sí, sí puedo subir ¡Ahora, Lía! Espera, espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué? No, que me he acordado de un chiste ¡Ay, Nacho! Está muy feo eso ya, ¿eh? Yo no he sido Yo no he sido Aquí hay por... Ah, por aquí hay Un enano dando por saco Te estaba mirando Te estaba mirando Y no me has pegado Ha sido detrás Ahí te ha hecho la del guantazo Esta, la típica de Jackie Chan Había algo aquí No, eso será una hormiga, ¿eh? Ya te digo que estamos en época de hormigas ¡Eh, ha pisado! ¡Hay que pisarla! ¡No, no, no! ¡La piséis! ¡No, no piséis a las hormigas! ¡No piséis a las hormigas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No se pisan a las hormigas! ¡No! ¡Masi, huye! ¡Huye! ¡Tengo dos corazones! ¡Qué gata! ¡Hay que pisarlo! ¡Corre, que no pisan! ¡Hay que pisarla! ¡No! ¡Que es la broma, chicos! ¡Que soy yo! Me meto en la cesta en la ropa ¿Cómo? ¿Has dicho me meto en la cesta en la ropa? ¡Písalo! ¡No! ¡Soy buena gente! ¡Písalo! ¿Quién es? Es una hormiga, es una hormiga Es amiga mía Se llama La hormiga atómica ¡La hormiga atómica! ¡Muerte a la hormiga atómica! ¡Hormigasi! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Pankiri, pankiri! Creo que es Masi ¿Dónde estás? Pues por eso mismo Si es Masi Con más razones hay que pisarlo ¿Dónde estás Masi? Lo habéis descubierto ¿Pero cómo vais a pisar a Masi? ¿Pero vosotros habéis visto Los millones que tiene? ¡Por eso! ¡Me da igual! ¿Cómo que te da igual? Que te matan, eh ¿Que se ha ido? ¿Dónde estás Masi? Masi Aquí en la estantería Está aquí como una escalera Ah, vale Vete, vete, vete ¡Pankiri! Mira, mira el truco Que aprendió con el maletín ¡Corre, corre Masi! ¡Huye! ¡Huye, huye! Que suba las escaleras muy letras ¡Muy poquitín! ¡Como puedas! ¡Corre! ¡Pégale, pégale! ¡Corre, corre, corre! ¡Son 5 millones! ¡A por él! ¡Pero si no se... ¡Te odio! ¡Me escondo, me escondo! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? Los he perdido, los he perdido ¿Dónde estás? Que no te veo yo tampoco Que eres muy chiquito Voy pa' mi casa, Lian Nos vemos ahí Vale, vale, vale ¡Corre! Bueno, Pankiri Ya hablamos, eh Sí, claro que sí vamos a hablar Después de matar a esta basura ¡No, no, que matas, chicos! Que es muy chiquito, por favor ¡No! ¡Que lo matas, Pankiri! ¡Que lo matas, que lo matas! ¡Que lo matas, que lo matas! ¡Que lo matas, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que lo matas, que lo pisas! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! Así que no puedo hacer nada ¡Ah! ¡Ah!